¿Alguien quiere un deseo? ¿Alguien quiere un deseo? Sí, yo. Yo voy a desear que todos los días estén acá. Yo voy a desear todos los días que estén acá. ¿Vieron ustedes la película? Ni bola me vieron. ¿Vieron ustedes la película de Toy Story 4? Yo sí. Sonaste. No, se te riega. Con el sol no veo nada. Feli, con esta pelota jugamos. Uy, qué patadón. A ver. Que me rompan las plantas, ¿eh? ¡Olé! A ver, Mika, partí para acá. A ver, Mika, partí para acá. ¡Ala! ¡Mirá! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado ahí, cuidado ahí No, pero eso lo hizo recién Si yo lo saqué todos No, eso ahí hay Piñas, son piñas esas No es caca Son pelotitas del árbol No, Mica La rama no No, Mica, te podés lastimar con la rama No, te voy a lastimar Es peligroso, Mica No, pero no se corre con eso No, para saber ¡Tarán! ¡Caráte! 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 ¡Ojo, eh! No, está cortita ¡Caráte! No, te vas a lastar ¡Chiquitito, pero poderoso! Mi mamá te dice chiquitito Bueno, porque son chiquitos todos Todos no, Mica, es grande Bueno, es Pedro, casi te pinchaste ¿Con qué? Con esta planta Pasaste así y pasaste la mano por abajo A ver ¿Quieres tocar? Pinchate La pelota A ver si las nenas le ganan a los balones Ojo ahí, Mica Ahora vas a ver Con la pelota chiquitita Balones con arena Balones con arena Mi pro juegan con una pelota sola ¡Cone, Pedro! ¡Cone, Pedro! ¡Cone, Pedro! ¡Cone, Pedro! Pero no vale, no hay ningún arquero Le hicieron pau, le hicieron pau a Pedro Le hicieron pau ¡Cacu, salí de ahí, salí! ¡Salí, salí de ahí! ¡Porque la pierna! ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Vale, poesía! ¡Vanme, por allá! ¡Vale! No, 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 no ¡Locuras, no! ¡Cuidado ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Pedro! ¡Vale, de vuelta! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Vale, ahí! ¡Vale!